El segundo avión del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia aterrizó durante las primeras horas de este martes en el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo con los cuerpos y pertenencias personales de las víctimas del accidente del Airbus A321. El primer avión con los restos de las víctimas del desplome del avión llegó a lunes a San Petersburgo con 130 cuerpos y más de 40 fragmentos. Los procedimientos de identificación también comenzaron el mismo día. El vuelo 7K9268 de la aerolina Kogalimavia, que iba en dirección a San Petersburgo desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, se estrelló el sábado en la península del Sinaí, 23 minutos después de su despegue, matando a todos a bordo. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.